Zambanda 2017 está en Simplemente Corrientes. La edición 2017 de los Carnavales Correntinos encuentra a la agrupación musical Zambanda ingresando al maravilloso mundo de los cuentos de María Elena Walsh y así, cada noche de corzos, renueva un viaje en busca de un portal que abre las murallas de un gran sueño, de un lugar, de un sitio que alguien alguna vez se atrevió a soñar, siendo la invitación al público para recorrer ese sueño, el reino del revés en ritmo de carnaval. A través de su paso por el corsódromo Nolo Alías, Zambanda cuenta el recorrido de una niña muy curiosa que escapa de uno de los colores del arco iris y en su travesía se encuentra con los más disparatados personajes y objetos parlantes que se dirigen al reino del revés, un mágico mundo en el que conviven cosas extraordinarias nunca vistas. El reino del revés es la interesante propuesta de esta agrupación musical, una de las grandes animadoras de los carnavales que se supera año a año. ¡Suscríbete al canal!